Buenas noches hermanito. Dios te bendiga mi hermana. Sí. Voy a hacer una oración por usted. Gracias. Ok, quiero que su hija le ponga la mano en el oído. Sí, sí. Ok, voy a hacer una oración. Me están entrando muchas llamadas, espero me tenga paciencia. Padre, en el nombre de Jesús, quiero que la gente que está ahí conectada conmigo extienda su mano en la transmisión. Señor, quiero decirte que es importante que ores conmigo porque hay una unción corporativa que es más fuerte. Padre, yo oro en esta hora y decreto sanidad sobre su oído. Yo vengo a decretar sanidad sobre su oído izquierdo. Ahora decreto un milagro de Dios. Comienza a ocurrir el milagro, comienza a ocurrir el milagro. Yo vengo a cancelar ahora todo poder de las tinieblas ahora. Yo quiero que vaya por una bolsita, mi hermana. Vaya por una bolsita. Dame una bolsita, dame una bolsita. Corra, porque estoy sintiendo que va a haber liberación. Vamos, esos likes, ¿dónde está esa gente creyendo que hay liberación? Vamos, 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 conéctese conmigo. Quiero que esté conmigo en el espíritu. Vamos, conéctese. Vamos, habrá gente que pueda poner unos likes ahí. ¿Mate? ¿Ya está lista la bolsita? Ya, ya. Ok, diga conmigo, señor. Repita conmigo, señor. Señor. En esta hora. ¿En esta hora? Te pido. Te pido. Que rompas. Que rompas. Todo poder de brujería. Por obra de brujería. Todo poder de hechicería. No, de hechicería no. Te escucho bien, pero... De todo poder de hechicería. No, eso de bichoría. De hechicería. Hechicería. Se quiebra ahora. Se quiebra ahora. Ok, voy a comenzar a hablar. ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Fuera! ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Fuera todo poder de hechicería! ¡Fuera ahora! ¡Sea libre en el nombre de Jesús! ¡Fuera ahora! ¡Ahora! ¡Se quiebra, se quiebra, se quiebra! ¡Fuera! ¡Eso es! ¡Ya está vomitando! ¡Fuera! ¡Ahí agarre la bolsita! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh, rabasanda, rabacanda! ¡Ángel de Dios, ve a ministrar ahora! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Siga, hermana! ¡Siga liberándose ahí! ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Oh, rabasanda, rabacanda! ¡Rompo, rompo, quiebro cadenas! ¡Cobro, quiebro ataduras! ¡Saca, atarrabacanda, rabacandarabasandaray! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí quiero que tose en esa bolsa! ¡Quiero que ahí siente ganas de vomitar! ¡Hágalo en esa bolsa! ¡Eso es, eso es! ¡Vamos, la gente me está ayudando a orar! ¡Quiero esos likes! ¡Que la gente que está orando ahí en sus casas! ¡Oh, rabasanda, se quiebra, se quiebra! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es, fuera! ¡Ya se están liberando! ¡Eso, fuera! ¡Fuera! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Se están liberando! ¿Por qué? Porque no son nuestras manos, son las manos del Señor. ¡Siga orando, fuera ahora! ¡Fuera, eso es! ¡Santo Dios, se están liberando! ¡Vamos, alguien aplauda ahí al Señor que la gente se está liberando por Facebook! ¡Ah, la basanda, ahora bacanda! ¡Fuera! ¡Fuera ahora! ¡Fuera ahora! ¡Eso, fuera ahora! ¡Fuera ahora! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡En el espíritu no hay tiempo, no hay distancia! ¡Mientras oramos aquí, Dios está liberando a la gente en sus casas! ¡Gloria a Dios, más, más! ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¿Qué se siente? ¿Se siente débil, cansada? ¡Gloria a Dios, se siente liberada! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, le bendigo! ¡Le mando un fuerte abrazo y decreto sanidad sobre su oído! ¡Hecho está en el nombre de Jesús! ¡Dios le bendiga! ¡Bendiciones, amada! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos, quién es la siguiente persona!